Sí Pues un euro tres meses, trae un montón de juegos Pero vaya, el principal para mí era vestir Está bien eso, bro El Seahawk Tibbs está también Vaya bien que te escucho con estos cascos, tío No son esos de los putos chinos El Seahawk Tibbs me llamó la atención Pero nunca lo jugué al final Me cago en eso que te tenía la mitad Ahora te subirás ni parece que te tengo aquí en casa Sí, sí, y yo estos tengo que bajarlos Si los subo me revientan los oídos Es que me está reventando Por eso te digo que parece que te tengo aquí al lado dándome voces Quita, quita, baja, baja Al Yoshi lo tiene que subir, eh Yo sí, porque tiene una pílula en la boca Y aún así no se le entiende No sé qué tengo que hacer Pues corre Tienes que subir en el avión Ni de coña Mira cómo zapatea el avión Ya me hiciste la misión, tío Cago en diez Mira que subo Mira cómo gira Uy, esa estrella, eh Ese no lo veo yo muy... Muy allá, eh, Dani Igual tú puedes haber subido con el salto ¿Te imaginas? Hubiera sido súper épico Igual os pasa a un furio ¿Es un furio? ¿Es un furio? ¿Es un furio? ¿Es un furio? Uy, ha sido muy épico, la verdad Ahora ¿En qué mapa estás jugando? ¿Han cambiado el mapa? ¿Es México? ¿Es México? ¿Por qué menos? ¿Por eso te mezclan el español con el inglés? ¿Pringado? Sí Viva México, cabrones ¿En México hacen eso? ¿Son español en inglés? No sé, si tengo familia ahí No sé lo que estoy a... ¿Cuarto? ¿Cómo que voy cuarto, tronco? Sí, posición cuarta, te dice Pero si yo no veo a nadie No, no, tú dale Yo le subo, vaya Es que dentro del avión van los cuatro haciendo trampas Amigos, son como Yoshi Claro, van montados en el avión Y lo acertó encima, me cago en Dios ¿El qué? Que iban en el avión Es que van en el avión Que no, que van ahí dos motos, ¿o no las ves? Sí, 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 pero que bajaron del avión las motos Saltaron, ¿no? Lo que te digo yo Iban en el avión, Dani Haciendo trampas, tronco Este es esta patina de gancho, ¿eh? Dale Lo pongo mirando para el otro lado seguro Si tiro de gancho No te preocupes, tronco Yo en el cuatro cuando empecé Tampoco ganaba carreras, ¿eh, Dani? Pues yo la voy a ganar Sí, suerte, crack Mira, si va llevando los fiestos De las señorinas por ahí De paseo Más petas a las señoras, hombre Cago en Dios Cómo zapatean las motos, tú Estoy diciendo, Dani Que está hecho para que pierdas Las primeras carreras Estoy tumbando Que lo voy a agripar Por eso El Dani ¡Venga, puto coche! ¡Me cago con Dios! Tiro un pedo supersónico y los paso a todos Tiro, Dani, putos anuncios, tío Nada, tronco Acabo de zampar una ¡Ah, sí! Si pones el audio en español latino Vale, vale, vale ¿El qué dijo? Que puedo cambiar el audio Y ponerlo en español latino Y me salen los audios en español ¡Me jodas! Oye, el hijo de puta Este puede tirarme Dejar de tirarme cartelinos Tu perra madre Como te pilla Te tiro a la lona ¡Cómo, el Dani Está todo picadísimo! ¡Qué cagón, Dios! ¿Tú y esto? ¡Mira! ¡Mira esto! ¿Cómo se llamaba? ¡Hot Wheels! Sí Parecido, sí Míralo Y uno volando por ahí ¿Qué haces? ¡Volando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tiro del avión! ¡Va volando! No nos llega, no ¡Eh! 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 Mira, pues te dieron la primera posición Aunque llegaste cuarto Porque llegó uno volando Delante tuyo Pero, ¿sabes por qué te dieron la primera posición, Dani? Porque hicieron trampas ¿Sabes? Su pase al final Justo ¿Sabes cómo se llama el primero? O sea, el segundo Cargamento especial ¿No fue? Sí Equipo acrobata ¿Dónde vas, Xavi? Nueva recompensa Me han dado un coche, tú Así, de free Vale, entonces tengo que cambiar el audio A ver, echar el freno de mano Coche nuevo listo para recoger Y, o sea, pero de recoger ¿De que están en el garaje y ya está? ¿O que tengo que ir a...? Tienes que ir con una grúa Y llevarlos para casa ¿Sabes? Una plataforma ¡Qué lipoías que es! ¡Es un tomo molo, tío! Lo tendrás ya ahí para cogerlo Pero, pero, pero No sé Ya, qué risas No pillo esto No pillas nada, Dani Déjalo Filipollas Ah, mira aquí Es que yo me pongo a hablar con el Dani Porque siempre hace Busca a él los zascas ¿Sabes? O sea, no es que yo sea así Es que los busca Bruto, Dani Siempre igual Preguntando tonterías Cosas que son obvias ¿Qué te hacen ir a poder con una grúa, Dani? Igual piensas que es mentira Tienes los cuatro coches que te dan al principio Y ese tienes que ir a buscarlo Sí Míralo, ahí está Ese que estaba ahí tapado ¿Lo viste? En negro Eh... Había uno ahí que no salía el coche ¿Dónde cojones están las opciones, tío? Mira, paquetes de coches ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? Dale ¿Dónde están las opciones? Me cago en la puta Arriba RB Ahí tienes que poder cambiar No te sale ahí ni opciones Pues para salir escape O algo así será Salir al escritorio Configuración Ahí en campaña te sale Dani ¿Qué campaña? ¿Dónde estabas? Para salir Ahí Configuración Salir al escritorio ¿Dónde estaba? A ver, entra en el menú ese Que estaba ya Ah, configuración Claro, hostia Eh... Sonido Modo para retransmisión Ah, mira Esto sí Pero esto no es aquí, ¿no? Ah, vale, no Guardar y continuar Selección de idioma Español España Este es el que no puedo poner O sí Sí Pues sería el que tienes que poner O la mierda Español España Claro, pero se te va a quitar todo Es que eso era de primera de... Primero de primaria Bueno, tienes que cambiar todo el idioma del juego Lo más fácil es que te lo haga cerrar O reiniciar, Dani Claro, pues nada Es como se rían los ratos Porque le estoy diciendo eso, el guarro Dani, ya no me he cargado de los Pokémon estos Debo tener tantos puntos Debo tener tantos puntos que no me quiere ni cargar 39.000 Vale Y eso que... Que llevo días sin venir Dío, llevo días sin hacer directo Da igual Mira el Yoshi, el rata Tiene 30.000 puntos, eh Como farmea A ver... Dani La rata del Yoshi tiene 13.000 puntos Ah, el Yoshi dejó ahí el personaje Gana todos los de mil, tío Sí, ¿no? Todos Todos Tienen un hack Voy a decirle a ver qué hack tiene Pero no me voy a querer dar Y de los de 100 también gana el cabrón Pero ¿por qué no he estado yo, hombre, Dani? Es más, ni salgo así Sí, sí, sí que salgo Mira, mi garaje tiene que ser espectacular Sí, lo tendrás que tener vacío Es coches Ah, pues no, mira No está tan vacío Tienes cuatro coches ¿No? Así que a chuparla No tengo que ir a burlar por ellos Cuatro Cuatro, los que te dieron Pues sí, la verdad que sí Tienes que ir con la grúa A por el otro Te lo estoy diciendo Imagina que ahora tengo razón, Dani Te jodería, ¿eh? Pues esto Español España Me sigue hablando en Guiri La hija de su perra madre No tenía otro nombre La fotógrafa, ¿de verdad? A ver, ¿nuevo? ¿Nuevo qué? Hostia Pues el coche Que tienes que ir a buscarlo con la grúa Joder Vamos para allá Va a ir yo a la fotografía ¡Viva! Eso es no!